Más de 70 vehículos pesados fueron retenidos en Colombia por transportar mercaderías sin los documentos habilitantes correspondientes, infracción sancionada con el decomiso de vehículos en el vecino país. Estos vehículos han sido todos dispuestos a disposición de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales de nuestro país. Muchos permanecen más de dos años con sus vehículos retenidos, sin respuesta de las autoridades. Mis volquetas son nuevas, considerando que cada una vale 100 mil dólares, son 200 mil dólares que estoy en pérdida ahí. 40 vehículos han sido devueltos a sus propietarios de acuerdo a los convenios binacionales, pero aún hay más trámites pendientes. Pues sí, todavía tenemos un total de unos 40 vehículos por recuperar allá del país de Colombia. Pero lo lamentable es que los conductores ecuatorianos siguen cayendo en la misma infracción, con un balance elevado en los últimos meses. Ecuadorianos son 36 vehículos que han sido aprehendidos. Hay unas normas muy claras para el ingreso al país con mercancía y es tener por lo menos la habilitación. Pero ninguno lo tiene, por ello el decomiso de vehículos ecuatorianos aumenta en el vecino país. Es mi herramienta de trabajo, todavía no lo acabo ni de pagar, estamos todavía endeudados del carro. Por ello el pedido es que se mantenga el convenio binacional para la devolución de los automotores. Gracias. 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 Gracias.